Entonces, si cabe seis cantos, hagamos así, cuatro cantos sentado y los otros dos cantos acostado. No, verdad, no se puede. De pie sería. ¿Ya me escucharon? Cuatro cantos sentado y los dos cantos de pie. ¿Está la hermanos? Para que rech me coste sin abuján, me coste sin apajil, me coste sin apajil, me coste sin apajil, porque os colique que yo es de Dios. Y a su nombre, oh rey glorioso, majestuoso. Tú eres hino, te adoramos, oh rey glorioso, majestuoso. Eso es, tú eres hino de adoración. ¿Qué tal chiquilla? Con aplausos al señor y cantamos esta bella alabanza. Eso, si está bonito, pero se puede mejorar otro poco más. ¿Sabes algo? No estamos aplaudiéndole a un hombre, no estamos gritándole a un hombre, estamos gritándole a Dios. Tú eres hino, tú eres hino, tú eres hino, tú eres hino y adoración. Dios, oh rey glorioso, majestuoso. Tú eres hino, tú eres hino, tú eres hino y adoración. Dios, oh rey glorioso, majestuoso. Tú eres hino y adoración. Dios, oh rey glorioso, majestuoso. 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 Tú eres santo, tú eres santo Tú eres santo, tú eres santo Dios ha sido grande Si estamos aquí no es por una casualidad Estamos en este lugar Dándole hoy todo el rey Aleluya Es que es de entender hermano Si te pregunto en esta tarde ¿Qué ha hecho Dios contigo? Si reconoces que Dios ha hecho Grandes cosas contigo No es necesario que yo te diga Cante, aplaude, llora No, porque si te obligo Va a ser una adoración obligatoriamente Mejor analiza Recuérdate donde Dios te sacó Donde Dios te sacó Y hoy como estás Hoy como estás Por eso le cantamos al Señor Por eso le honramos al Señor Con todo el corazón Ahora escuche esta otra bella alabanza Dice Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Son 18 años y decimos Pagarte no puedo Mi vida Señor Que dice Te adoro Jesús Mientras vida me das Pero escucha bien Pagarte no puedo Pagarte no puedo Hay un aproximado Hace como 15 años Me vine yo la primera vez en este lugar Y no estaban esas casas No era así la carretera Pero quien cae Eso hace el Evangelio Eso no lo hace Dios Perdón, no hace el hombre Eso lo hace Dios Eso lo hace Dios Tranquilo hermano Tranquilo Que tal si calla con gloria a Dios Y calla con aplausos Cherepetate hermanos Cantamos esta alabanza Que bonito se ve esos aplausos Te doy gracias Señor Por tener Por la vida que me das Te doy gracias Señor Fuerte Te doy gracias Señor Por la vida que me das Te doy gracias Señor Fuerte Pagarte mi vida Señor Pagarte mi vida Señor Y adoro Jesús Y adoro Jesús Mientras vida me das Otra vez Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Pagarte no puedo Mi vida Señor Y adoro Jesús Y adoro Jesús Pagarte no puedo Mi vida Señor Y adoro Jesús Mientras vida me das Tenemos un Dios grande y poderoso Él nos adoro Jesús Él nos ha dado salud Aleluya 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 No tengo nada Señor Solamente mi ser Como ofrenda Señor Tómame por favor No tengo nada Señor, solamente mi ser, como ofrenda Señor, tómame por favor Pagarte no puedo, y adoro Jesús, mi castidad me da Pagarte no puedo, mi vida Señor, y adoro Jesús, mamás mujeres Pagarte no puedo, mi vida Señor, y adoro Jesús, de las vidas me da Pagarte no puedo, mi vida Señor, y adoro Jesús, mientras vida me da No me avergüenzo del Evangelio, porque es como ofrenda Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor, y adoro Jesús, de las vidas me da Pagarte no puedo, mi vida Señor, y adoro Jesús, de las vidas me da No podemos, no podemos, si no, el Señor nos ha dado la vida de gratis El Señor ha sido fiel con nosotros Viene otro canto, también de agradecimiento al Señor Un canto, también de agradecimiento al Señor, y adoro Jesús, de las vidas me da 18 años, ¿ha sido fácil? No, pero tampoco difícil Todo lo puedo en Cristo, dijo Pablo, que Él me fortalece ¿Cómo podré, cómo podré, cómo podré, cómo podré, cómo podré, cómo podré, cómo podré, Si tú me has dado, jamás, calidad, otra vez Cómo podré, cómo podré Si tú me has dado, jamás había encontrado Tenemos una buena vida ¿Qué estamos haciendo? Nada estamos haciendo, solo estamos cantando ¿Qué está haciendo usted? Nada, sentada está ¿O es que creo que ya viene la comida? Ya viene la comida Hermano tenemos una vida enorme Una vida feliz Una vida agradable Aplausos al Rey de Reyes Y Señor de Señores Oh Señor, tú me has dado cuenta Corazón Vida Vida Me diste una nueva vida también Te llenaste Llenaste mi vida De goza y de paz Pero ahora, pero ahora Yo te canto Te alabo con mi corazón ¿Cómo podré, cómo podré, cómo podré pagarte Si tú me has dado la vida ¿Cómo podré, cómo podré, cómo podré pagarte Si tú me has dado la vida Que Dios ¿Otra vez, otra vez, otra vez? ¿Cómo podré, cómo podré, cómo podré, cómo podré, cómo podré pagarte Si tú me has dado la vida ¿Qué Dios Había encontrado Alguien responde conmigo y a su nombre Otra vez alguien responde y a su nombre Estamos de fiesta con él Celebrando los 18 años de victoria Gracias, la Biblia nos dice Que tú eres el rey Te miro y mi corazón te siente también Moriste y me entregué Me diste nueva vida Llenaste un pasillo y me hice Alza su voz ¿Cómo podré? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo Jamás había encontrado ¿Cómo podré pagarte siempre? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo ¿Cómo podré pagarte? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado Y a Jesús Y a Jesús Porque tú has sido bueno y fiel No podemos pagar la vida que yo jamás había encontrado Tienes que venir preparado Tienes que venir preparado Tienes que reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida Tienes que reconocer los favores que Dios ha hecho contigo Los que esperan Los que esperan ¡Qué bonito! Así se alaba Dios Los que esperan Los que esperan Los que esperan Caminando Caminando sin descansar Los que esperan Nuestra fuerza viene de Dios No dependemos de nadie más Dependemos de Dios Todos los días Cantemos Eso es Cómo me gusta cantar con ustedes Es que ustedes sí saben adorar al Señor No es necesario que yo le dijera un montón de cosas Es que cuando reconocemos que Dios es grande Nuestra voluntad nos manda Hacer y a decir lo que viene en nuestro corazón Los que esperan Los que esperan En Jehová O van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Caminando sin descansar Los que esperan Los que esperan Los que esperan Los que esperan Caminando sin descansar Caminando sin descansar Caminando sin descansar Todo el poder de Cristo en mí Fuerte, hola Los que esperan en Jehová Nuestra fuerza viene de el cielo Y como Dios no hay otro No nos cansemos de adorarte No nos cansemos de escuchar su palabra Oh, buenísimo En los brazos de mi Jesús Hay lugar de consuelo Él nos brinda su gozo y paz Y los que esperan en Jehová En los brazos de mi Jesús Hay lugar de consuelo Él nos brinda su gozo Soy paz Los que esperan Cuatro, cuáles Los que esperan en Jehová Esperamos en Él Él ha sido bueno Él ha sido fiel y misericordioso Aleluya Te amamos Yo no conozco a alguien más fuera de ti Yo solamente conozco a ti Que tú eres un Dios milagroso Él ha sido fiel y misericordioso Él ha sido fiel y misericordioso Ya este lado Ya casi están terminando de repartir la cena Pónganse de pie Mientras que se ponen de pie Saludamos al pastor de esta amada congregación Pastor Dios Teuchila hermano El destino del pastor Romero Es muy than FREE Con privilegio Hijiquenswong H boxe bella Con privilegio Ha sido feliz Con esta tarared Hermano pastor Romero Que están 되 byte Comendecir Castlem pasado Juan El destino Que van a seguir Aận Los miembros De esta iglesia Que está T cantidad De Hay También Con Muchas New De The Amén. 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 Aquí. En mi ser. Un alaban. Es lo que canto. Hermana Petrona ya lo canto. Pero porque lo canto yo otra vez es que me gusta ese cambio. Va directamente con Dios. Mi corazón te quiere expresar. Nuestro corazón se exprese hacia Dios Por eso me gusta cantar Y cantamos Mientras quiero Cantemos esta alabanza Eso es Aleluya Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto Solo ustedes Mi corazón Que bonito Te alabaré Mi salvador Mi salvador Porque el signo Alguien dice gloria a Dios Gózate hermano Gózate hermana Estamos adorando al Señor Aquí se van a gritar Se van a llorar No de tristeza Lloramos de gozo Otra vez Con este canto Te quiero decir Que yo te amo Con el corazón Una alabanza de gratitud Es lo que canto Que bonito Ustedes que están viendo en casa Con este canto Con este canto Te quiero decir Que yo te amo Con el corazón Una alabanza de gratitud Es lo que canto Con el corazón Que yo te amo 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 Mi salvador Que yo te amo De adoración Y adoraré Mi salvador De adoración Y gracias Jesús Diste su vida en la cruz del Calvario Por amor a nosotros Y hoy te adoramos Y te exaltamos